I already know what my sense is. Desde el nombramiento de una ganadora equivocada, participantes con antecedentes penales y otras que escondieron su pasado como mamás. Estos son algunos de los escándalos que han marcado la historia de los certámenes de Miss Universo, la primera en quitarse la corona. El primer desfile de Miss Universo ocurrió en Long Beach en 1952. La ganadora Armi Kugusela procedente de Finlandia además de ser la primera reina en ser coronada por su belleza, también fue la primera en quitársela al renunciar al título para poder casarse. No al traje de baño. Una parte esencial para el deleite del público de los concursos de belleza es la pasarela en traje de baño. Si bien esta parte ha sido criticada por crear un estereotipo del cuerpo femenino, perfecto, también tiene su lado amable. Sin embargo para Yolande Becheve, Miss América 1951, el traje de baño estaba fuera de lugar en la competencia por lo que decidió no usarlo llamando a ver a las mujeres más allá de un objeto de belleza, lo que desencadenó en la creación en 1952 de dos competencias rivales Miss USA y Miss Universo. Misterio sin resolver de la renuncia de Miss Universo 2002 fue en el año de 2002 cuando ocurrió una de las más misteriosas renuncias al título de Miss Universo. Oksana Fedorová representó a Rusia y fue la primera participante de aquel país que ganó el premio, sin embargo, algunos rumores señalan que estaba embarazada durante la competencia. La modelo voluntariamente dejó la corona alegando problemas personales y sobre todo porque señaló que quería terminar su carrera de ley es muy extraño ya que cualquier carrera profesional puede esperar el año que dura el reinado que tantas mujeres desearían, la Miss que casi pierde la corona por su peso. Alicia Machado ganó el concurso en 1996 representando a Venezuela. Durante su mandato como Miss Universo, Machado ocupó las cabezas de los periódicos por haber ganado mucho peso lo que provocó que la organización Miss Universo pensara en su posible reemplazo. La venezolana mantuvo el título por el ejercicio y las presiones que el dueño de la compañía, Donald Trump, sí el que ahora es presidente de Estados Unidos, le hicieron pasar. Hasta la fecha Machado alega violencia psicológica por su sobrepeso durante su reinado y hasta fue motivo de pelea del último debate presidencial de los Estados Unidos. Miss Transgénero Esto ocurrió en Miss Universo Canadá en 2012, la controversia rodeó a la concursante Yena Talachova después de que fuera descalificada por «no ser una mujer naturalmente». Esto provocó una ola de críticas que le permitieron regresar al concurso y quedar entre las 12 finalistas. Talachova dejó una marca sobre la ruptura de estereotipos de género en los concursos de belleza «¿Será que algún día veamos a una mujer transgénero llevarse la corona de Miss Universo?». La belleza de la paz «Aunque parece que todo en Miss Universo es perfecto», no lo es. Los problemas que cada país tiene se extrapolan a la competencia de belleza y en algunos casos provoca altercados, abstenciones y polémica. Así ocurrió en 2015 cuando las participantes de Líbano e Israel se tomaron una selfie juntas desatando una ola de críticas para los dos países que viven enemistados, sobre todo para los libaneses cuyo gobierno les prohíbe asociarse con los israelíes. Ninguna de las dos ganó más que el reconociendo por su fraternidad. Miss Universo por equivocación ¿Cómo olvidar la coronación de Miss Universo 2015? Aquella en que la representante de Colombia se convirtió por unos segundos en la más bella del mundo por equivocación del conductor Steve Harvey. El tropezón puso a todo Colombia molesto por lastimar el orgullo de sus mujeres hermosas y a Filipinas le dio gran felicidad de obtener por tercera vez el título de Miss Universo bajo la batuta de la actual reina Pia Wurzbach. Aún quedan muchas historias tras bambalinas de Miss Universo por contar, pero lo cierto es que mientras el concurso galardone un aspecto tan subjetivo como la belleza, estará rodeado de polémica y drama por promover la creación de estereotipos y modas fuera de la vida diaria de millones NL. ¡Suscríbete al canal!